Ahí está conectando la grabación. Bueno, antes que nada, bienvenidos, bienvenidas a este encuentro que llamamos Biotrasjectorias, que está en el marco de la propuesta de SACTA en línea con la escuela, organizado por la Facultad de Ciencias de SACTA, Físico-Tímica y Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Este es un encuentro que se llama Un Panel Profesional, en el cual vamos a charlar con Pablo Áspero, Annalí Bustos y Candela Duarte sobre su camino, su andar por la biología. Así que la idea es que sea un encuentro bien dinámico y que ustedes se sientan, está destinado para los estudiantes, los chicos están en el sexto año, que el año que viene van a decidir sobre qué carrera van a seguir. Entonces la idea es que sea algo bien dinámico y que se animen a preguntar, interrumpir cuando tengan ganas de hacerlo. Les agradeceríamos si lo hacen con su voz, con micrófono, y si no, pueden escribir en el chat y vamos viendo las preguntas o los comentarios que vayan haciendo. Vamos a empezar con la presentación. Tenemos, como les mencioné, a Candela, que es licenciada en Ciencias Biológicas, recibida acá en la Universidad de Río Cuarto, que actualmente está viviendo en Nauquén, es estudiante de la Tecnicatura en Planificación Ambiental en la Universidad Nacional del Comahue, en el sur, es diplomada en la Universidad de Río Ambiental, es activista ambiental también, es coordinadora provincial de la Red Internacional de Promotores, ODS, representante civil en el Comité de Alerta Hídrico de la provincia de Neuquén y miembro del Observatorio de Derecho Animal de Argentina, y es coautor en la ordenanza por la colocación de colilleros en Neuquén Capital. Además, es profesor en secundarios y terciarios. Analy Bustos, que es la segunda participante, perdón, ahí llegó alguien más. Analy es licenciada también en Biología, egresada de la Universidad de Río Cuarto, es magisteria en Ecología y Conservación en la Universidad Federal de Paraná, en Brasil, es alumna en Doctorado en Ciencias Agropecuarias, en el Grupo de Investigación e Interacciones Ecológicas en Agroecosistemas, en la Universidad de Buenos Aires, trabaja en el proyecto Reserva Natural Monte Alegre, acá en Córdoba, Argentina, y es representante del Global Landscape Forum. Y Pablo Gáspero, el tercer invitado, es licenciado en Ciencias Biológicas, también acá de la Universidad de Río Cuarto, y actualmente está radicado en Bariloche. Es estudiante del Doctorado en Biología en la Universidad Nacional de Comahue, es becario del INTA en la Estación Experimental de Bariloche, y su área de trabajo es la interacción entre carnívoros nativos y la ganadería en el norte de la Patagonia. Así que bueno, con ellos vamos a estar charlando en el encuentro de hoy. Vamos, perdonen, vamos a las preguntas que tenemos para ir charlando con ustedes. Bueno, la idea es que cuenten un poquito de dónde son originarios y cómo llegaron a estudiar a la universidad, por qué eligieron la Universidad Nacional de Río Cuarto, y por qué eligieron la Biología en particular. Nadie quiere arrancar, puedo empezar yo si quiero, no tengo problema. Bueno, yo soy de Neuquén, por eso vivo ahora en Neuquén, de nuevo, y me fui a estudiar a Río Cuarto porque quería estudiar Biología, acá lo más cerca es Bariloche, bueno, donde está Pablo, pero no quería pasar frío, y tengo familia en Córdoba, o sea, en mi caso fue, el factor familia fue bastante importante, y tampoco quería vivir en una ciudad más grande que Neuquén, o sea, no quería vivir en Córdoba capital. Entonces me fui, bueno, descubrí que estaba en Río Cuarto, y me fui para allá. Y la verdad que me pareció una decisión súper acertada, porque me parece, viviendo en Neuquén, que tiene una formación súper diferente de la ciudad, que Río Cuarto es una ciudad muy para estudiantes, o sea, no sé dónde serán las personas que están en la charla, pero tiene muchas facilidades Río Cuarto, digamos, casi todos los colectivos te llevan a la universidad, está muy pensada para estudiantes, es una ciudad bastante tranquila, bastante chica, comparado con donde yo vivo, y me parece que tiene como muchos beneficios a la hora de estudiar. Yo siempre supe que no me iba a quedar, pero me pareció un gran lugar para estudiar. Bueno, sigo yo. Yo soy de Coronel Moldes, Córdoba. Es una ciudad que está muy cerquita de Río Cuarto. En mi caso, elegí estudiar ahí, en primer lugar porque ya tenía una hermana mayor que estudiaba en la universidad, entonces no tenía mucha opción de elegir otro lugar, digamos, porque como elegí algo que esté en esa uni, no tenía posibilidades económicas de otra cosa, y la elección por la biología fue bastante aleatoria en el sentido de que yo sabía que me gustaba mucho la ciencia, me encantaban, o sea, las cosas, como que cuando tuve que elegir mi carrera pensé en cuáles eran las cosas que disfrutaba hacer, entonces, bueno, disfrutaba de estar al aire libre, disfrutaba de ver documentales de Discovery Channel, como fueron esos factores que fui uniendo, y cuando miré los planes de estudio, en las distintas facultades sabía que iba a elegir algo dentro de exactas porque era lo que más me gustaba, me gustaba mucho la ciencia desde muy chiquita, y bueno, miré los planes de estudio y los perfiles de egreso, y dije, bueno, algo me dijo biología, ni microbiología, ni matemática, ni química, ni otra carrera, fue como esa, pero realmente no tenía mucha certeza cuando elegí de lo que estaba eligiendo, porque somos chicos cuando tenemos que tomar esa decisión, entonces es un poco un camino de descubrimiento, y a lo largo de mi carrera es que fui entendiendo por qué lo había elegido, y como que fui ganando la seguridad y confirmando que había sido una buena decisión, pero la realidad es que fue así, como por las cosas que me gustaban, y así fue que elegí la licenciatura. Bueno, yo soy de una zona rural, de unos 70 kilómetros de Río Cuarto, la invernada se llama, probablemente no la encuentre ni en Google, no aparece en ningún mapa, pero bueno, yo tengo mi historia toda atravesada por la vida en el campo, de hecho los únicos momentos donde viví mayor parte del tiempo en una ciudad que en el campo fue durante la universidad, y me decidí por la biología, anteriormente había hecho el colegio secundario en un agrotécnico internado en San Ambrosio, que está a 20 kilómetros ahí de Río Cuarto, y me decidí por biología, porque también de cierto modo estaba ante la duda de la biología, la veterinaria, pero me terminó de convencer, de cierto modo, cuando participé de la jornada de puertas abiertas, que organiza la UNI todos los años, y también por inquietud, porque también era un poco desconocido, yo ya conocía el perfil de un potencial veterinario, de lo que iba a hacer, y como decía Nali, también esa tendencia, qué sé yo, yo mamé de mi abuelo de que le gustaba ver los pájaros en el campo, un montón de cosas, que me hacían ver más como biólogo que como veterinario, así que fue eso un poco lo que me llevó a salir por ahí. Yo no lo dije, pero me gustaban los animales y no quería abrirlos, entonces fue como, bueno, veterinaria no puede ser, será biología. Ni sabía que me iba a dedicar después, ni nada, o sea, no fue una decisión, pensaba muy a largo plazo, un poco como dice Nali, esto de, qué sé yo, hay mucha vida por delante y es una decisión, parece ahí medio como, bueno, esto o esto otro. Entonces fue como, bueno, me gustan los seres vivos, sobre todo los animales, allá voy biología. Y bueno, salió bien. ¿Y por qué recomendaría la biología a alguien que se estaría por decidir, por estudiar por ella? Candy, querés seguir vos y vamos con ese orden, vos, yo y Pablo, así. Ok, ok, ok. Para mí, es súper necesario que haya más biólogos y biólogas en el mundo, me parece que es una profesión, no sé, bueno, nosotros, el año que yo entré éramos 30, no mucho más, y después de esa camada nos recibimos 6, 7, y veo que es una profesión que es necesaria y más en este contexto, o sea, en el contexto como de el mundo en cambio climático, crisis ambiental, me parece súper importante toda la formación que tenga que ver con la parte biológica y ambiental, y la biología, por lo menos como sea en la Unida de Río Cuarto, es muy general, entonces, está muy bueno porque a mí, que me encantaban los animales, terminé fascinada con las plantas después, por ejemplo, ¿no? O con el mundo de los microorganismos, no, ya de que no me dediqué a eso, pero digo, es muy interesante y la información de base que te da la carrera creo que es súper trascendental a la hora de tomar decisiones y que tiene que haber más personas tomando decisiones en lugares con ese tipo de información, no solo la gente que entiende, no sé, de las leyes, etcétera, sino que esta formación científica, y como decía Año hace un rato, me parece clave para los planos de la gestión, digamos, así que, además que es súper interesante aprender cosas de los seres vivos es, no sé, nunca deja de maravillarme. Bueno, en mi caso adhiero a todo lo que dijo Cande, de que es muy necesario en el contexto climático que tenemos que haya más personas en todos los niveles trabajando, digamos, dentro de la naturaleza y también para mí hay una predisposición muy grande a que haya cada vez más empleos verdes que se le llaman, o sea, como que haya un nicho de trabajo para todas las personas que se dedican a esto, entonces, por ese lado porque es necesario, es necesario cada vez más entender cómo cambian las dinámicas de la naturaleza frente a los cambios de las condiciones que son más grandes y más violentos y poder ir generando estrategias para adaptar eso a que, bueno, que el mundo se mantenga medianamente habitable todavía y por el lado personal de por qué yo recomendaría estudiar biología para mí fue hermoso en todos los aspectos, o sea, fue un crecimiento enorme intelectual para mí y lo sigue siendo, es un camino de aprendizaje que para mí no va a terminar nunca y a nivel personal de las personas que conocí lo lindo que es la interacción con la gente, con los profes, el grupo de amigos, porque es un grupo de amigos, de casi una familia que se arma porque y todos tirando para el mismo lado avanzando en la carrera, los viajes, las actividades de campo son hermosas y bueno, cuanto más uno, yo creo que cuanto más uno sabe sobre algo, más puede apreciarlo y disfrutarlo, entonces en mi caso siento que cuanto más sé de la naturaleza, bueno, no es lo mismo ir y ver un bosque cuando no sé nada sobre eso, que cuando entiendo qué cosas están pasando ahí, entonces como que uno se pone otras gafas para ver la naturaleza y eso es increíble, entonces yo por todos los aspectos lo súper recomendaría, la verdad que estoy muy contenta de, aunque fue bastante random, aleatorio en su momento, cómo lo elegí, de haber llegado a este camino y cada vez confirmo más qué es lo que quiero hacer en el resto de años. Bueno, sí, yo también adhiero a lo que dijeron chicas y además al menos lo que a mí me pasa personalmente y que me genera enormes satisfacciones, por más que no tanto en lo económico, es que la biología tiene un fuerte componente vocacional, si se quiere. No sé, no conozco muchos biólogos que sean millonarios, no sé si los hay, eso hay que decirlo también porque lo cierto es que el campo de acción es enorme, pero ojalá, como dice Anari, cada vez se abran más posibilidades laborales en planos donde tradicionalmente no hay biólogos trabajando, ¿no? Creo que la mayoría por ahí al menos de la gente que yo conozco está inserta en el sistema académico-técnico y esa es la parte vocacional si se quiere y en mi caso el estar en una institución que no solo trabajamos en investigación sino que también tratamos de promover cambios y de acompañar a las personas a cambiar en sus modos de producción y a tener sistemas de producción más amigables con el ambiente esa parte es sumamente satisfactoria al menos yo delego cualquier comodidad económica financiera con no sé con saber que un paisano que vive que vivió prácticamente toda la vida olvidado por el Estado en el medio de la estética patagónica está siendo apoblado por un grupo de gente para que no tenga que preocuparse por la depredación por ejemplo y creo que es en parte la contribución que tratamos de hacer bueno a Nalí y Candela de distintos ámbitos y que es el cambio también de la biología que se está dando romper la estructura clásica del investigador encerrado en una unidad académica y llevar todo nuestro trabajo a la sociedad no sé si quieren aportar algo más Candel o Ana si no en línea de lo que menciona Pablo estaría bueno si pueden contar qué es lo que hace un biólogo cuáles son las posibilidades más allá de lo académico para un biólogo pero si no también en el caso de que estén haciendo doctorado o investigando en ámbitos académicos que nos cuenten también qué realiza un biólogo en esos ámbitos esa era la gran pregunta cuando siempre hasta que te recibís digamos la gran pregunta que hace un biólogo yo por mi parte ahora estoy trabajando estoy dando clases en secundario y en terciario que no es para lo que estudié en realidad porque cuando yo entré la el profesorado cambió de no la licenciatura cambió de plan y entonces dejó de dejó de poder el profesorado y la licenciatura en simultáneo cosa que me hubiera encantado pero bueno prioricé la la licenciatura y yo la la o sea mi mi sueldo digamos es la parte de profe y todas las otras actividades que hago como bióloga porque estos lugares de representación en los que estoy es por ser bióloga y y el post después de eso ya no son remunerados por ejemplo pero yo puedo tener un sueldo es verdad lo que dice Pablo quizás no hay tantos biólogos ricos yo conozco un par que tienen un muy buen pasaje económico debo decir que ya no se están trabajando en la legislatura cosas así pero puedo tener una vida bien sustentada y hacer estas otras actividades que en realidad una de las cosas a las que yo aspiro y es otra de las cosas que pueden hacer los biólogos es llegar a trabajar en el estado o sea trabajar en el estado eso es lo que me gusta estaría a mí donde estoy yo acá en Neuquén eso es como un camino medio largo si no estás dentro de un partido político por ejemplo o si no estás dentro del partido que está en el gobierno así que yo me voy haciendo ahí mi caminito medio dormida entrando como por otros lados y ahí descubrí que era un montón de cosas lo que podía o sea siempre pensé que bueno era como o trabajás en docencia o hacés investigación o no sé estás en algo de la conservación en algún parque y por ejemplo dentro de la legislatura hay muchos biólogos y biólogas trabajando y dentro de lo que es todo en la parte estatal acá está la subsecretaría de ambiente y tiene una gran parte de biólogos y Neuquén además es bueno productora gran productora de petróleo y hay mucha gente de la biología trabajando en lo que son las consultoras ambientales esa no es un área que a mí me interese por ejemplo la consultoría ambiental en este momento de mi vida pero he descubierto incluso acá donde no está biología en mi ciudad ni siquiera en mi provincia como carrera he descubierto que hay muchísimos biólogos trabajando en diferentes lugares incluso conozco una bióloga que es editora de libros hace sus propios libros y vive de eso y eso también es súper interesante yo siempre digo el creador de bobo esponja también era biólogo está bien no todos los biólogos van a llegar ahí o van a querer hacer eso pero como decía Pablo recién es una profesión que es muy diversa la salida laboral y eso a veces te puede perder un poco porque no es como bueno salgo y me pongo una farmacia sino que no sé qué voy a hacer pero eso también creo que está buenísimo encontrar el camino por ahí y puede ir cambiando ¿no? una cosa cuando te recibís capaz querés algo y a los 10 años capaz querés otra cosa me parece que eso puede ser negativo si estás medio desorientada pero también está bueno bueno en mi caso también me pasa lo mismo que a Cande o sea cuando uno elige la carrera primero sos muy chico y todavía no viste nada entonces transcurrió la carrera donde yo más o menos iba intentando entender cuál era el perfil del egresado pero no lo tenía claro con lo cual cuando llegó el momento de recibirme obviamente la crisis y ahora ¿qué hago con este título? porque además también sentía que no sabía lo suficiente es como que uno nunca se siente completamente preparado para dar el siguiente paso y esto es completamente normal o sea se lo digo a los chicos que tienen que decidir su carrera a mí me pasa en cada paso de mi carrera que cuando se me presenta un desafío nuevo que es algo que no hice antes no me siento lista porque nunca lo hice antes entonces hay que amigarse con eso y saber que cuando que uno tiene las herramientas para hacerlo y para aprender a resolver porque para eso estudió digamos pero bueno en el momento parece una crisis que no sé investigar no sé dar clase no sé bueno en general nos sentimos como un poco listos yo siempre tuve claro que la investigación era un área importante pero también siempre veía esto que decía Pablo también de que yo veía que si hacía investigación lo cual es súper importante y súper necesaria pero yo digo bueno ¿y cómo hacemos para llevar eso? por ejemplo en el campo de la ecología al terreno a la gente a cómo lo bajamos a la sociedad o sea cómo se articulan yo creo que hay un montón de laburo por delante todavía con eso que todavía no está resuelto del todo pero ya se está avanzando hacia ahí y me parece también que tenemos que ser creativos como biólogos ¿no? como decía Kanda hay un montón de opciones uno puede ser investigador puede ser ilustrador de especies puede ser profesor puede ser trabajar una entidad estatal puede trabajar en el ámbito privado por ejemplo ahora estoy haciendo mi doctorado en la universidad de buenos aires y el tema en el que trabajamos es estudiar cómo crear hábitats para polinizadores dentro de agroecosistemas ¿sí? o sea como en bordes bordes de cultivo esquinas bordes de caminos todos esos lugares son hábitats son refugios para polinizadores y eso surgió como una como una inquietud de los investigadores de la universidad de buenos aires que dijeron bueno vamos a empezar a investigar esto pero también como están en la facultad de agronomía ellos me contaban que al mismo tiempo o sea esto durante los últimos cinco años diez años máximo al mismo tiempo que se empezaron a preguntar ellos bueno cuánto estos refugios sirven para mantener a los polinizadores en los campos los productores se acercaban a ellos diciendo qué podemos hacer para aumentar la cantidad de insectos que tenemos y eso es re loco porque o sea no es que solamente la ciencia o los investigadores van y proponen o sea hay gente acercándose a los investigadores preguntando cómo hacer y ahí está nuestro trabajo y ahí está donde bueno primero hay que investigar saber qué pasa cómo cuándo cuáles son los patrones y después crear estrategias que los productores puedan aplicar entonces imagínense entre esas dos puntas la cantidad de cosas que hay para hacer o sea hay gente que tiene que hacer investigación básica hay gente que tiene que crear las estrategias y probarlas a campo hay gente que tiene que hablar con los productores y hacer análisis sociológicos para ver cuánto van a aceptar esas medidas cuánto lo pueden hacer si tienen recursos o no ahí entra la parte de la la formación legal digamos las leyes ambientales y cómo creamos estructuras legales para que ellos lo apliquen o si va a haber subsidios para eso entonces como como yo de a poco si bien estoy como en un poco en los dos ámbitos digamos un poco en lo privado y un poco en lo estatal digamos trabajando como investigadora me parece que está reconectado y cada vez va a estar más conectado entonces tenemos que poder ver eso y también ser optimistas de que hay posibilidades y hay que buscarlas o salir a crearlas también o sea hay que empujar un poco para eso los lugares de trabajo que no existen no van a venir a golpearnos la puerta y a decir no sé si acá hay un trabajo específicamente de lo que vos querés hacer en el ámbito privado yo mi experiencia con la Reserva Natural Monte Alegre lo voy a contar así como resumidamente yo apenas me recibí en 2015 a los tres meses estaba ahí como en el limbo de no sabrá qué hacer con mi título y no quería empezar ya mismo un doctorado que es lo que nos ofrece el sistema argentino es un doctorado no había muchas maestrías disponibles entonces dije no bueno voy a esperar para empezar un posgrado tan largo tengo que estar realmente segura de que lo quiero hacer ¿no? porque el doctorado son cinco años y yo nunca había investigado más que mi tesis entonces dije me voy a tomar un tiempo y en ese momento llega una dueña de un campo de Río Cuarto que tiene dentro de su campo agrícola grandísimo 100 hectáreas de monte que decidió el abuelo de la familia dejar y ella se acercó a mí diciendo mira yo no sé qué tenemos ahí nosotros nos damos cuenta que es distinto ahora a que hace 20 años que cuando mis hijos eran chicos lo que pasa es que ese bosque nativo se fue reemplazando por especies exóticas entonces ellos vieron la transformación del bosque sin entender qué estaba pasando y dijeron bueno queremos qué podemos hacer por esto o sea está bien está mal cómo le podemos ayudar tiene valores de conservación ese fue el planteo y yo en ese momento quedé en pánico porque yo voy a agarrar este proyecto no sé hacerlo y bueno de alguna manera no sé cómo encontré coraje y dije bueno sí vamos a ver cómo lo podemos hacer y muy a poquito se fue construyendo lo que hoy después de cinco años es Raza Natural Monte Alegre que es un proyecto de restauración de bosque espinal donde está trabajando estamos intentando incluir a otro montón de gente investigadores personas voluntarias también conectando a la gente de la zona con el bosque espinal que está completamente olvidado como parte del paisaje digamos y bueno y fue como y eso es un trabajo en el ámbito privado que si bien no es un sueldo en que yo viva pero sí suma digamos a mi trabajo como bióloga y es una pata más en la que yo puedo aplicar conocimientos de la ciencia haciendo ciencia pero también haciendo educación ambiental haciendo gestión principalmente es un labor de red de gestión de buscar esto conectar gente con esto y con lo otro porque a mí me encanta y que a mí me o sea hace como que todo el combo me guste yo no sé si haría una sola cosa si me gustaría tanto o sea pero hacer todas combinadas como que me van potenciando una con la otra y como que cada vez le encuentro más sentido a eso y me va ayudando a entender por qué hago por qué hago ciencia pero también por qué hago esta gestión y por qué estoy trabajando con tal otra persona entonces bueno un poco eso no sé si se entendió iniciando mucha vuelta ese es como el resumen no bueno primero espero no era mi intención de ser pesimista respecto del ámbito laboral en realidad de los biólogos sino que en realidad poner en valor al menos que al menos lo siento yo que me da enormes satisfacciones a mí la carrera hoy mi inserción laboral la verdad que no la cambiaría por nada a la carrera y lo que hoy estoy haciendo y un poco volviendo ahí a la pregunta de Facu yo empecé en INTA en INTA ahora se está empezando a ver mucha más gente de CONICET pero en su momento una de las formas de ingresar a trabajar a INTA era con con becas propias de INTA un sistema de becas particulares donde se concursan digamos y tuve la suerte de acceder a una a una beca acá en Bariloche y a partir de esa beca empecé a plantear mi proyecto de doctorado y luego pedí una beca de formación de posgrado también en marco del programa de becas de INTA entonces yo ahora en algunas semanas me va a tocar defender la tesis y paralelamente al trabajo del doctorado y de investigación lo que tiene la particularidad de trabajar en INTA es que una parte importante del trabajo es hacer el trabajo de extensión también el investigador tiene la tarea de también romper como decía esa burbuja en la cual él cree que va a salir a evangelizar gente respecto de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y en la actualidad estamos encarando proyectos de investigación participativa con productores que es un modelo de investigación distinto donde el investigador justamente acompaña el proceso pero quienes llevan adelante y quienes toman las decisiones son los propios pobladores rurales y por otro lado también acompañando en técnicas de empoderamiento de productores rurales respecto a la cría de perros protectores que es con que trabajamos más fuertemente en extensión en nosotros bajo modelos de cría bajo gestión cooperativa para que los pequeños productores se empoderen de esta herramienta de cómo es criar un perro protector y cuál es su función y es todo un poco ese sexo buenísimo acá fui anotando un par de cositas que a lo mejor estarían buenos que expliquemos o que comentemos pero los chicos yo cuando estaba en sexto año no sabía por ejemplo qué eran que por ejemplo Kande mencionó lo del plan de estudio y habló de qué es distinto para el profesor y la licenciatura si te animás a explicarlo Kande comentarlo un poquito después Ana mencionaste doctorados maestrías si también te animás a comentar un poquito de qué se trata en el marco de la biología y Pablo ya lo que mencionaste lo del INTA con INCES si puede explicar las diferencias o comentarlas cuáles son los enfoques de las distintas instituciones genial sí, obvio el plan de estudio es básicamente las materias que tienen las carreras y hace varios años sí yo cuando entré en el 2013 justo justo estaba cambiando antes el profesorado y la licenciatura eran bastante parecidos solamente que el profesorado tenía materias pedagógicas y la licenciatura no tenía materias pedagógicas y tenía materias de investigación como metodología de investigación y tenía la tesis ¿no? entre otras diferencias pero compartían muchas materias entonces vos podías más o menos ir haciendo las dos carreras en simultáneo de hecho acá que está Juli Juli se recibió de profe y después como quedó no me acuerdo cómo hizo Juli creo que quedó en el plan viejo se recibió de licenciada ¿no? el tema cuando cambian esos planes si cambia uno de los planes de estudio y cambia mucho las materias se vuelven como incompatibles y vos ya para ser profesorado y licenciatura tenés que hacer dos carreras bastante diferentes y eso obviamente te demanda más tiempo más energía etcétera y en mi caso como yo tenía así una cuestión limitada de tiempo para estar allá y me tenía que volver a Neuquén bueno elegí la licenciatura le metí a eso me recibí me volví no tenía como que no pude extenderme un poco más para ser el profesorado pero está bueno siempre mirar los planes de estudio de las de las carreras que nos interesan porque las materias dicen mucho ¿no? no sé yo nunca me hubiera imaginado que iba a conocer a los protozos y los hongos por ejemplo ni sabía lo que eran antes de meterme y son súper interesantes los queremos mucho y tal cual Luchi entonces está bueno ver qué tienen porque de hecho por ejemplo es súper diferente la biología eso también me había pasado cuando elegí estudiar en Río Cuarto me parecía súper lindo el plan de estudio que tenía las materias que tenía en Río Cuarto y las de Córdoba capital en ese momento la verdad que ahora si lo veo no sé si sentiría lo mismo pero me parecía que había como demasiadas materias de estadística por ejemplo y yo no me llevo tan bien con los números entonces como que no dije no no me quedo del lado de la más de esa que tenía muchas animales vegetales etcétera entonces el plan de estudio básicamente eso como chusmear un poco de las materias que tiene está bueno bueno a mí me toca hablar de las maestrías y de los doctorados para contar rápidamente de qué se trata yo en mi caso hice las dos cosas la maestría y el doctorado son carreras de posgrado donde uno se va a plantear preguntas y va a responder esas preguntas investigando en la naturaleza la diferencia más grande que tienen es la duración y la profundidad que va a alcanzar esa investigación en una maestría voy a tener un determinado tiempo generalmente son dos años entonces voy a tener ese tiempo para pensar mi pregunta armar un proyecto investigarlo hacer como mi colecta de datos y escribir la tesis y en el doctorado tengo un tiempo más largo donde va a ser como más debe tener un proceso mayor para poder analizar todo para poder repensar las preguntas o si sale algo mal y corregirlo y demás y todo eso forma parte de lo que es las carreras de posgrado que es después de recibirnos yo en mi caso como les contaba en Argentina no hay muchos planes no hay programas de maestría y yo no estaba segura cuando me recibí de entrar al doctorado directamente realmente sentía que no lo tenía que hacer esa es la realidad pese a que era una salida laboral digamos yo no estaba lista en ese momento entonces empecé a buscar maestrías que me interesaran fuera de Argentina el segundo tema era que yo sabía que las maestrías eran bastante exigentes y que o sea si tenés que por ahí trabajar a la par de que haces este tipo de trabajos es difícil requieren mucho tiempo mucha energía entonces busqué programas de becas que programas de becas que acompañen esas maestrías y bueno entre todas esas encontré un programa de becas en Brasil que tiene un programa para estudiantes latinoamericanos en todas las áreas del conocimiento tienen programas de maestría y doctorado en Brasil se hacen dos años de maestría y cuatro años de doctorado y la diferencia que hay por ejemplo que es interesante Brasil tiene maestrías para todas las carreras o sea cualquier programa de posgrado tiene maestría y doctorado y todo el mundo hace eso y es muy raro que alguien entre a un doctorado sin hacer una maestría lo cual para mí es o sea como después de haber pasado yo por ese proceso me pareció re importante porque es como un salto muy grande la licenciatura al doctorado directamente así lo sentí yo desde mi experiencia no digo que no se puede hacer y obviamente que hay un montón de gente que lo hace en nuestro país todo el mundo lo hace pero para mí fue un paso más ameno hacer una cosa intermedia y ahora sí estoy mucho me siento re preparada para el doctorado que empecé digamos y como que lo puedo ver desde otro lugar y empezarlo desde otro lugar y bueno en mi caso digamos la experiencia en mi maestría digamos en mi experiencia de posgrado bueno trabajé en un tema muy hermoso y fue muy lindo porque fue una experiencia personal muy hermosa acompañada de la experiencia académica bueno fueron dos años y al regreso de eso comencé mi doctorado el año pasado a principios de año y bueno como les decía son cinco años en los que digamos ahora estoy recién en la etapa de que terminé mi proyecto y voy a comenzar con la colecta de datos de campo o sea es como que todo se hace pero como con más tiempo y con mayor profundidad y el sistema argentino tiene becas digamos tiene entes que dan becas que las becas lo que hacen es como el sueldo que le pagan al becario para que solamente se dedique a hacer eso y no tengan que dedicarse a hacer otra cosa porque realmente hacer un doctorado trabajando es demasiado pesado o sea hay gente que lo ha hecho conozco personas que lo han hecho y les aplaudo porque es un montón pero bueno lo mejor es poder hacer de eso tu trabajo y bueno y eso es genial y es algo que quería resaltar de que nuestro país pese a todas las fallas que tiene en el sistema científico a vos te pagan por hacer esto yo en Brasil conocí a muchos amigos por ejemplo de Colombia de Venezuela de Chile que me decían nosotros venimos a Brasil a estudiar el doctorado en ciencias biológicas porque nuestro país no existe uno o existe pero tenés que pagarlo y en dólares o sea una cosa irrisoria de cara entonces yo me acuerdo que cuando ellos me contaban yo pensé claro nosotros en Argentina tenemos no solamente tenemos los programas de doctorado en un montón de temas y en un montón de universidades y es gratis o sea el doctorado no se paga no pagas una matrícula mensual sino que además el Estado te paga por hacer eso será bajo el sueldo no nos llenaremos de dinero pero tenemos eso o sea yo cuando entendí que mis compañeros no sé habían ido hacía tres años de Colombia o de Venezuela o de sus países de origen y no venían a su familia solamente para poder hacer su doctorado porque en su país no estaba es como fue como eso me dio como un bueno nos vamos a dejar de quejar no digo que no tenemos que luchar por mejoras salariales y todo pero acá tenemos algo enorme digamos que es eso poder hacer lo que nos gusta no tener que pagarlo nosotros y que además nos paguen por eso y bueno todo eso forma parte de lo que es hacer posgrados en Argentina si bien coincido un montón de hecho bueno justamente una de las cuestiones que por ahí mientras la escuchaban a Ali se me ocurría es que justamente la carrera de biología en la Uni de Río Cuarto para aquellos que están con intenciones de proyectarse como dentro del sistema académico como investigadores lo bueno también del plan de estudio de la Uni de Río Cuarto al menos cuando en su curso no sé si habrá cambiado eso es que se hace un trabajo final una tesina final para recibirse lo cual es una práctica previa muy importante para lo que después viene en la tarea de un investigador que es diseñar una investigación el diseño experimental los marcos teóricos conceptuales etcétera que por ejemplo hay planes de estudios de otras universidades nacionales que brindan la carrera de biología que no piden que si al final de la carrera entonces me han pasado de conocer compañeros que amigos que han estudiado en esas universidades que por ahí le cuesta más un poco esa inserción en el mundo académico y de la investigación y también a mí de hecho me hubiese encantado también hacer previamente al doctorado una maestría pues se siguieron como bueno de hecho al doctorado pero lo cierto es que sí una maestría creo que a uno lo prepara le da como que refuerza muchas herramientas antes de arrancar con el doctorado y bueno justamente también me tocaba hablar de de esto de las instituciones académico-técnicas que tenemos en el país que justamente junto con la con la universidad pública creo que son los grandes valores que que tenemos como sociedad y que tenemos que defenderlo a capa y espada ¿no? y bueno yo no en realidad el mundo con ICET no lo conozco mucho porque directamente entré a INTA pero el CONICET básicamente el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas sí no sé si si quienes están en la en CONICET por ahí me tiran un salvavidas también como para para dar más detalles pero bueno lo lo que ocurre con CONICET es que tiene una diversidad de de líneas de investigación enormes ¿sí? desde las ciencias sociales ciencias humanas ciencias naturales agropecuarias exactas o sea abarca todo el universo de 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 ciencias que se les puedan acordar en cambio el INTA que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria tiene esta particularidad de que está restringido a lo que hace a la investigación sobre producción agropecuaria sea producción agrícola ganadera forestal y también se está trabajando mucho ahora con piscicultura en el litoral y como les decía antes la particularidad de INTA que por ahí a diferencia de CONICET aunque ahora tengo entendido que CONICET está tratando de ablandar esa parte de de no enfocarse solo en la investigación pura y dura sino también empezar a mirar hacia la extensión es que nosotros en INTA tenemos un sistema de extensión acoplado a nuestro sistema de investigación nosotros además yo trabajo en una estación experimental la institución de INTA son estaciones experimentales que es donde están las oficinas y laboratorios y de esas estaciones experimentales dependen agencias de extensión están distribuidas por todo el territorio rural de la Argentina y en esas agencias de extensión hay técnicos que lo que se busca es hacer que hagan el nexo de asistencia entre los pobladores rurales y los investigadores y otra diferencia sustancial del INTA respecto al CONICET es que nosotros tenemos una estructura de lo que se le llama control social nosotros en cada instancia jerárquica de la institución tenemos que las autoridades que la dirigen además tienen comités asociados que están conformados por representantes de la población rural entonces de cierta manera eso lo que busca es que las líneas de investigación estén alineadas con las prioridades y necesidades de la gente en el territorio eso es un poquito tal vez algunas de las diferencias más grandes con CONICET bueno muchas gracias a los tres por las aclaraciones pero bueno los convocamos a ustedes tres porque les parece que tenían unos perfiles sumamente interesantes de biólogos y si bien ya estuvieron comentando en el medio de las preguntas que están haciendo queríamos saber un poquito más en detalle en qué están trabajando así que todo suyo estamos un poquito corto de tiempo pero los podemos entender un poquito más si no tienen problema ok aceleramos no no por favor que se haga tranquilo y lindo que se entienda todo ok ok bueno yo me dedico a la ahora sí pero laboralmente hablando de trabajo pago me dedico a la docencia pero es bastante interesante porque en mi caso yo soy ahí lo decía la presentación como me importa mucho la parte del activismo y del activismo ambiental sobre todo es como lo que me moviliza en la vida y he encontrado mucho de eso en la docencia y también es como impresionante de cómo la juventud tiene una visión del mundo súper diferente a la que tenía yo y ni hablar de las que tenían las generaciones anteriores entonces me parece un trabajo hermoso y creo que la biología es o sea no por desfenestrar las otras materias del secundario pero yo siempre digo como qué interesante que esta materia y no porque la de yo en algunos secundarios doy biología en otros doy taller y práctica de campo que es una materia referida a la parte ambiental digamos justamente ahora por ejemplo empezamos a hacer huertas y compost etcétera y también doy ecología en un profesorado de biología es el terciario entonces está bueno porque me parece que la biología tiene una visión muy integral en ese sentido y que es súper bueno la típica pregunta de qué me sirve esto para qué quiero yo aprender esto en el secundario para qué me va a servir en la vida como que creo que la biología puede responder muchas de esas cosas y nos van a servir en la vida más allá de no sé incluso los que sean contadores o etcétera creo que hay algunas nociones generales de la biología que son súper importantes como ciudadanos del planeta digamos eso como del trabajo pago y de los otros lugares que ocupo que como decía al principio también llegué por bióloga por ejemplo en el caso de Neuquén hace varios años ya se decretó la emergencia hídrica Neuquén es una provincia que está en una zona muy árida y que tiene unos ríos unos hermosos grandes ríos pero que toda el agua que viene de los ríos es el agua de la cordillera y hace varios años que ya se declaró la emergencia hídrica pero este año la sequía es extrema entonces el comité de alerta hídrico lo que busca bueno conocer algunos índices hacer algunos diagnósticos y tomar algunas medidas al respecto y eso es súper interesante yo ahí estoy como representante de la sociedad pero también hay personas del poder ejecutivo personas de diferentes organizaciones no gubernamentales no sé diputados y algunas personas de recursos hídricos de instituciones que manejan las cuencas etcétera y ese lugar por ejemplo me parece muy importante que lo habiten personas que entienden de la dinámica de las relaciones entre seres vivos no solamente si el agua nos va a dar energía o no porque acá la mayoría de la energía de Neuquén por un lado viene del petróleo pero por el otro viene de las centrales hidroeléctricas entonces no solamente personas que nos puedan decir si vamos a poder prender la luz o no sino que se entienda como una cuestión más global y por el otro lado a mí me además de lo ambiental me llama mucho la parte antiespecista digamos y en el observatorio de derecho animal también entré por ser bióloga y por tener esa visión antiespecista y es súper interesante porque está lleno de abogados es un nicho de los abogados y bueno y ellos tienen toda la parte justamente de las leyes pero toda la parte de explicación más de los seres vivos les falta mucho entonces de nuevo hay como muchos lugares por explorar y descubrir y mucha muchos cambios que hacer digamos en el mundo que bueno eso bueno en mi caso voy a resumir lo que ya conté yo estudié biología cuando terminé digamos mi trabajo final de tesis fue el tema fue en técnicas de digamos en general restauración de bosques nativos después cuando me fui a Brasil mi tema de maestría o sea por el grupo en el que llegué y la persona que me tocó dirigiéndome era una profesora que trabajaba en interacciones planta polinizador y en particular con colibríes planta colibrí entonces fue así el tema más bello que me tocó investigar en mi vida porque trabajé como en el medio de la selva viendo esas interacciones planta colibrí muy lindo pero eso me introdujo a el mundo de la polinización que yo no conocía absolutamente nada que es súper interesante y también necesaria ahora teniendo en cuenta que es uno de los procesos por los cuales se producen la mayoría de los alimentos que consumimos y cuando llegué o sea cuando llegó el momento del doctorado la propuesta doctoral que me llegó por un profesor conocido era trabajar en restauración de hábitats para polinizadores en agroecosistemas entonces como que eso fue decantaron las dos cosas que yo ya sabía y que me gustaba hacer porque los dos temas me habían gustado que era restauración por un lado y la polinización solamente que ahora en vez de trabajar con libides que acá no tenemos tantos en agroecosistemas son más insectos entonces interacciones planta-insectos pero restaurando esos hábitats para que ellos puedan habitarlos actualmente ese es mi tema de trabajo de doctorado en lo que estoy haciendo en la Universidad de Buenos Aires y el campo también es acá en Provincia de Buenos Aires y en paralelo a eso desde que desde el momento que me recibí empecé a trabajar en este proyecto que se llama Razorna Natural Monte Alegre hoy pero inició así como una exploración de lo que era ese lugar dentro de un campo y ver qué potenciales tenía de conservación y bueno y ese proyecto digamos fue creciendo a lo largo del tiempo y es específicamente de restauración ecológica y social porque no solamente la idea es realizar actividades de restauración ecológica sino que eso vaya de la mano con educación ambiental y con involucrar a la sociedad para que eso en el tiempo perdure porque las acciones puntuales no llegan a ningún fin digamos en el futuro si la gente no se apropia a esas actividades o se acuenta lo importantes que son entonces un poco cosas como la pata de trabajo en el ámbito privado que tengo hoy actualmente estamos como viendo formas cuál es el norte de todo eso es que Monte Alegre sea como un proyecto modelo para generar otros proyectos de restauración de espinal privados en Córdoba estos bosques de espinal o sea la mayoría hay pequeños parchecitos dentro de campos privados entonces a lo que hay que apuntar es a que los dueños de esas tierras quieran y puedan conservar o restaurar esos bosques de espinal entonces la idea es como hacer todas las pruebas y mandarnos todas las macanas dentro de Monte Alegre ver qué funciona qué no qué sale qué no y hacer una propuesta para replicar eso que cualquier persona que quiera digamos lo pueda hacer y ver cómo está la cuestión legal entonces si esas personas pueden tener beneficios por conservar sus bosques de espinal y cómo las pueden restaurar y de dónde pueden sacar el dinero que también es un tema o sea para cerrar la sustentabilidad de los proyectos de restauración tiene que haber dinero de algún lado en el caso de Monte Alegre este año estamos trabajando con un fondo extranjero que básicamente fue en medio de la cuarentena como no podíamos ir a Monte Alegre y no había nada para hacer en el campo yo dije bueno vamos a ver si hay algún fondo para conservación de bosques y aplicamos con completa desconfianza de ser elegidos y nos salió y eso es increíble porque gracias a eso el proyecto pudo tomar un vuelo gigante y ya digamos como generar una estructura física y un montón de cosas que van a hacer que pueda seguir teniendo como sustentarse en el tiempo para el futuro y esa es más o menos la idea digamos como que a mí voy a seguir con mi carrera de investigación pero también quiero seguir trabajando en ese ámbito privado generando proyectos de restauración de bosques donde se pueda básicamente eso no, bueno no sé tal vez me abandone en algún momento el internet es muy buena la conexión acá bueno yo lo que lo que hago básicamente perdón si tenías para compartir y querés no no me parece no bueno sí sí como quieras sí no este no básicamente desde que desde el tercer año de la carrera a mí me empezó a interesar la cuestión de los carnívoros de Puma Zorro Colorado etcétera entonces empecé a hacer pasantías en vez de irme de vacaciones me me iba a colaborar en proyectos de investigación de de gente de CONICET en distintos puntos del país que trabajaran con mamíferos grandes y si era con carnívoros mejor y terminó resultando que que bueno esas experiencias también me sirvieron como para para ver esa parte de de lo necesario que es abordar estos temas en en contextos de paisajes dominados por el hombre por el humano digamos como como se dice por ahí en la bibliografía porque la mayoría de esas pasantías yo le hice en parques nacionales impiadores que trabajaban en parques nacionales donde los 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 bichos ahí si querés están a sus anchas y y y se comportan como uno piensa que naturalmente tiene que ser pero lo cierto es que un contexto muy limitado si en argentina menos del 3% de la superficie de argentina está bajo bajo algún tipo de protección si de área natural protegida entonces cuando uno sale del contexto real y más en mi caso que yo me crié en una zona rural donde eventualmente se veía en Puma me empezó a interesar de esa parte de trabajar en situaciones de conflicto que se llaman cuando carnívoros afectan ya sea real o potencialmente a los productores en el caso de los pequeños productores ese impacto puede ser puede llegar a ser realmente grave si hay la vulnerabilidad de los productores familiares que que viven sobre todo acá en la Patagonia que viven en condiciones de mucha vulnerabilidad social y ambiental si están marginados a las a las peores regiones de peor aptitud ganadera de la Patagonia en ellos el impacto de la depredación puede llegar a ser la diferencia entre que puedan seguir viviendo en el campo o que tengan que abandonarlo es una situación muy muy delicada y por el otro lado tenés el otro extremo acá en Patagonia que son las enormes estancias que se emplazaron justamente en las zonas de mayor de mejor aptitud ganadera pero ahí también la depredación suele ser conflictiva porque por más de que no ponen en riesgo por ahí la viabilidad social y económica de esos sistemas sí puede llegar a generar pérdidas y también hay una tradición asociada al control de tal muy fuerte acá en Patagonia históricamente antes hace mucho hasta mediados de los 90 gran parte de los camívoros que se cazaban iban destinados al mercado de piel para tapados y para con la caída del mercado eso fue canalizado al control letal digamos para reducir pérdidas por depredación y lo que empezamos a trabajar y hoy por hoy es nuestra prioridad acá en el grupo de trabajo es tratar de reducir por parte de los productores tanto en estancias como pequeños productores familiares el uso de venenos de sebo tóxico que esa es una situación particular no todos lo usan hay que decir no hay que generalizar pero que pone en grave riesgo un montón de aspectos sociales y ambientales pone a los que manipulan los tóxicos y sobre todo uno de los problemas más graves que está causando es que se están produciendo mortandades masivas de cóndores que obviamente los cóndores como sabrán son carroñeros entonces cuando bajan a consumir carroña envenenada y que por lo general bajan en gran número lo que termina ocurriendo son mortandades masivas de cóndores que es una especie que está amenazada de extinción entonces la prioridad que nos pusimos nosotros es tratar de reducir a la mínima expresión y nuestro deseo sería erradicarlo al uso de sebo tóxicos pero sabemos que es una tarea dificultosa digamos casi utópico ojalá lo logremos en algún momento y para eso una de las principales estrategias que estamos trabajando son los perros protectores de ganado que son perros que de razas específicas que empezamos a trabajar en el año 2013 y que nosotros inicialmente empezamos las primeras evaluaciones a campo pero ahora el boca en boca de los propios productores y eso es algo que a uno le da optimismo respecto de que los cambios son posibles porque lo que más tracciona el interés por los perros protectores no es que salgamos a hacer difusión de lo bien o lo mal que funcionan los perros sino que los propios productores se va generando como un contagio de mira esto realmente funciona no no hay que andar tirando veneno no hay que andar saliendo a la noche con temporales de nieve a cazar un puma o un zorro da mejores resultados que el control letal entonces si te quiere es nuestro caballito de batalla y lo que hoy estamos haciendo es tratar de empoderar sobre todo a los productores a los pequeños productores que a veces son a los que más le cuesta acceder a los perros porque los perros son costosos por todo su proceso de cría son perros que se tienen que criar con ovejas o con chivas llevan tres meses de impronta entonces un poco es eso lo que hoy estamos haciendo genial todo lo que hacen no queríamos tenemos miles de preguntas más para hacerles pero queríamos dejar un espacio abierto preguntas para quienes se unieron por eso le pusimos en el chat si querían dejarles por escrito si quieren prender el micrófono sería mucho más lindo todavía así que aprovechen que tienen a Pablo Annali y Cande que son unos grosos y la tienen a su disposición para preguntarle y sacarse todas las dudas Pacu yo voy a vos habías sugerido que hablemos sobre el tema del inglés dentro de la carrera que mientras los chicos piensan piensan preguntas si es que las tienen yo siempre me acuerdo no sé si Pacu te acordás de nuestra profesora de genética de la primera cursada que era una profesora que no o sea nos estaba aplicando genética lo cual era difícil y nos hablaban inglés nos hayan estallado en nuestra mente ya era como no podemos más y ella una clase nos dijo ustedes sepan que están estudiando ciencia tienen que estudiar inglés hoy van a salir todos de esta clase y se van a anotar en un curso o van a no sé buscar acá en la uni hay cursos gratis o sea hay muchas academias que dan cursos accesibles y en ese momento yo recuerdo que dije esta señora está loca o sea yo no puedo poner a estudiar inglés ahora porque ya estaba sobrepasada de cosas pero lamentablemente le di la razón una de mil veces en varios momentos de mi carrera principalmente cuando hice la maestría me pusieron una codirectora que era una americana así y ella no hablaba español y no hablaba portugués y o sea fue como no tengo opción al margen de que los papers se publican en inglés y o sea realmente yo me resistía a la idea y yo creía que iba a poder hacer ciencias sin predisponerme a aprender y la realidad es que no pude y bueno en mi caso fue extremo porque me tocó interactuar con esta persona que no hablaba otro idioma entonces no me quedó otra opción que ponerme a estudiar muchísimo para poder estar a la altura de eso mi consejo es que es realmente una herramienta que abre muchas puertas hoy entonces si lo pueden hacer y empezarlo de una forma amena no tan violenta como llegar a un momento que lo tenés que hacer sí o sí de a poquito empezar a meterse a un curso simple super ayuda y abre muchísimas puertas porque de hecho y esto otra cosa que también quería decir cuando yo estaba buscando becas después de recibida me parecía que no existían era como que yo buscaba y no encontraba no encontraba y después de haberme ido después de haber ganado una beca afuera y de conocer un montón de gente me di cuenta que hay miles de opciones de posgrados en todo el mundo a los cuales podemos aplicar y que esas becas pueden salir y son bien súper bien pagas en lugares increíbles con gente increíble o sea hay muchas opciones simplemente hay que buscarlas pero uno de los requisitos principales para ese tipo de cosas fuera de América Latina por lo menos es conocimiento de idiomas y van a pedir un nivel mínimo de inglés entonces no es que sí o sí hay que empezar a hacerlo ya o apenas empiezan la carrera pero abre muchas puertas o sea en mi caso fue clave para que me salgan varias cosas y poder acceder a varias cosas a ver tener un conocimiento básico de inglés así que bueno quería que dejar eso como fue mi experiencia y qué sé yo para que lo tengan en cuenta sí buenísima aclaración Ana es sumamente importante pero cuando la mayoría entramos a la carrera no tenemos ni idea de inglés y la carrera se puede hacer igual es algo que se va aprendiendo de a poco de hecho las materias que hay en inglés son tranquilas son dos inglés creo y y después es algo que se va aprendiendo así que no es algo para para desesperar pero como dice Ana es sumamente importante no sé si tienen preguntas de verdad aprovechen porque son muy copados los biólogos que trajimos biólogos y biólogas que trajimos hoy seguramente tienen dudas no tengan miedo de preguntar de paso les digo que dejamos una encuesta ahí que por favor llenenla si puede es cortita capaz fuimos hiper claros y claras y no tienen ni una pregunta nada más pregunten no sean tímidos cualquier cosa estamos para eso también bueno ahí Juli les paso el link de Instagram del departamento de naturales cualquier cosa si están muy vergonzosos hoy pueden escribirnos por ahí que contestamos estamos todo el tiempo en las redes y igual también les paso el proyecto de Ana Reserva Natural Monte Alegre así que síganlos que Ana hacen salidas de restauración cada tanto no Ana así que si les gusta la biología y les gusta la restauración o ir a compartir un rato con buena gente pueden ir sumarse a las salidas Cri Cri o así no cortamos la transmisión por acá desde ya les agradecemos a los que se sumaron por haber escuchado a Pablo Ana y Cande mil gracias por sus testimonios seguramente son muy inspiradores esperemos que lo puedan ver en diferido por el canal de YouTube de la facultad otros chicos que estén por estudiar la carrera porque la verdad que es sumamente agradable el encuentro con los testigoios muy lindos como ya les dije así que una pregunta que estaba pensando por ahí que una de las cosas que yo creo que a mí me pasó cuando elegí la carrera que es lo mismo que decía Pablo al haber nacido en el medio de cultivo de soja en zona rural de Coronel Moldes no tenía o sea yo no conocía ni un biólogo y la persona que me dio biología en el colegio era profesora de biología o sea no conocía a alguien que estuviera trabajando dentro de lo que era la investigación o en otro campo que no sea dar clase entonces es re difícil también proyectarse uno si no conocés a nadie que lo haga así como no sé en cualquier ámbito no sé querés estudiar ingeniería nuclear y es difícil conocer un ingeniero nuclear y saber qué hace entonces estaría bueno por ahí si esta grabación pensaba yo enviarla por ejemplo enviársela a los coles o en el marco de no sé la jornada de puertas abiertas como tenerlo para el que tiene así como un aire para las ciencias naturales que yo creo que es algo que te puede redefinir ver personas y ejemplos o en mi caso también que creo que tiene que abrirse mucho más la ciencia para las mujeres o sea que las chicas vean que hay mujeres haciendo ciencia porque todos los ámbitos son mucho más gobernados por hombres que mujeres y la ciencia no es excepción entonces que no sé que las pibas pueden decir bueno mira si hay chicas que están haciendo esto y que hacen este trabajo que trabaja en este lugar que estuvo en el medio de la selva que estuvo haciendo tal cosa como que existen esas posibilidades y que hay personas reales que lo hacen y que hasta nos pueden contactar si necesitan preguntar cosas o sacarse dudas o lo que sea buenísimo aclaración sí queda ah bueno alguien Maitena comentó en el chat bueno muchas gracias nos alegramos que te hayan quedado claros si tenés alguna duda podés preguntar también si no gracias por tu comentario aproveche que son peor a los chicos no sé si tienen decidido estudiar biología están en duda si quieren estudiar otra carrera no sé qué planean para el año que viene podemos cortar la grabación así nos sienten tan inhibidos a lo mejor vamos a ver vamos a ver